En el barrio La Esperanza de Cácuta, en Norte de Santander, en medio de un control policial fue capturado un sujeto de 38 años, identificado como alquimio y deshurtado, quien era solicitado por un juzgado promiscuo municipal por el delito de violación a una menor. Nuestras unidades capturaron a una persona que accedía carnalmente a una menor de 14 años. Este agresor se aprovechaba de la confianza con su familia, la amenazaba, la intimidaba, para no contar las agresiones que le realizaba. Según las autoridades, el sujeto se aprovechaba de la confianza de la familia para someter a la menor a todo tipo de vejámenes. Nuestros investigadores de infancia y adolescencia actuaron de manera contundente, llegaron esta investigación y capturaron a la persona y se encuentran en el centro penitenciario en Pamplona. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Primera Seccional de Pamplona y en la audiencia, un juez le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario.